Ciertamente, trato de divertirme lo más posible en todo, en la profesión, en la ingeniería y en los libros. Y es imposible, prácticamente imposible, el tratar de divertirse siempre y no llevarse muchos disgustos. De otra forma, yo creo que incluso no sería diversión. Si la diversión no viene matizada por un esfuerzo y hasta muchas veces por una fatiga, no hay diversión posible. O no. Si no fuera un placer, no lo escribiría. Creo que era Oscar Wilde que decía algo así, de Henry James. Este señor escribe como si se tomara un tremendo trabajo cada día. Yo para eso no escribiría. Tengo otro trabajo, no demasiado penoso tampoco, pero para tomarme un trabajo excesivo y penoso todos los días no escribiría. Realmente escribo porque, y quizá esa es una forma de golatría, es la única actividad que no me decepciona nunca. Conocí a Juan Menet una noche y creí que era otro. Me lo presentó, creo que Marco Ricardo Barnatán, en un bar de Madrid al que él iba muchísimo. Se llamaba el Dickens, que se recuerda mucho porque era el bar que estaba enfrente, o el pub, que estaba enfrente del diario Madrid, que dinamitó Franco, que dinamitaron Franco y Sánchez Bella, porque había publicado un artículo de Rafael Calvo Serer diciendo que, insinuando que Franco tenía que hacer lo mismo que ya había hecho de gol retirarse. Bueno, pues en ese pub estaban Benet, Eduardo Chamorro, Molina Foix, toda la troupe de Benet. Entonces, sería el año 73, y entonces yo conocía mucho a Barnatán y estaba allí con él, era por la noche. Entonces Madrid era muy de noches y de escritores, porque al contrario de lo que ocurre ahora, los escritores, aunque se quieran, no se ven y a veces no se quieren ver. En este caso, estábamos allí todos, en ese sitio fantástico, y Barnatán me lo presentó, y hacía mucho ruido. Y entonces yo dije, ¿Antonio qué? Y claro, eso, Benet tenía su ego y su alma de escritor ya consagrado, al que todos por allí le dedicaban elogios, y lo querían mucho, ¿no? Benet era una persona a la que se le quería mucho, a pesar de que parecía un hombre arrogante y antipático. Y entonces no recuerdo qué pasó, pero lo cierto es que mi entrada con él fue la más desafortunada posible. Un día, todavía no éramos amigos, yo estaba allí y ocurrió algo que me pareció sintomático de su personalidad. O sea, un camarero se insolentó con un inmigrante, en todo caso era una persona que obviamente no era madrileño y además no era pudiente, y el camarero le debió decir algo que a Benet no le gustó. Y entonces siempre recuerdo que le dijo al camarero, yo a usted no le abono. Y este fue, digamos, el principio de mi conocimiento de Juan Benet. Yo conocí a Juan Benet alrededor de 1980, en una circunstancia muy precisa, la recuerdo muy bien. Era en el bar del Hotel Suecia, un hotel que ya no existe, que estaba cerca del Círculo de Vías Artes. Y nos presentó Carlos Barral, que era entonces mi editor. Yo acababa de publicar una novela en Barral Editores, y estaba Carlos en Madrid y en el Hotel Suecia me presentó a Benet. Yo tenía entonces alrededor de 30 años, Juan debía tener 48, y naturalmente me parecía una persona muy mayor. Esa diferencia de edad se marcaba. Y esa diferencia de edad existió siempre, de una manera muy clara. Y siempre le otorgó el prestigio de esos 15, 16 años de más que él había vivido. Comimos juntos, con Carlos Barral, y en la comunidad tuvimos una discusión. Fue una discusión, como diría yo, bastante apasionada entre uno y otro. Y curiosamente yo creo que se reforzó un poco la relación con eso. Yo entonces vivía en Francia, y a los pocos días me volví a San Juan. Y luego le seguí viendo, cada vez que yo venía a Madrid, él fue a verme también un par de veces a San Juan. Y bueno, pues fue una relación que duró toda la vida. Recuerdo también el tema de lo que discutimos. No era un tema literario, ni político, ni de sociedad. A pesar de que entonces los temas políticos estaban muy candentes, la transición estaba en marcha. Yo desde Francia tenía una visión doble, de ser español y al mismo tiempo de llevar ya bastantes años fuera. Y la discusión en realidad fue sobre el desembarco en Normandía. Una cosa que no tenía nada que ver con la literatura y con la actualidad, como digo. Era un tema que, los temas militares eran una especialidad de Juan. Y entonces se encontró con un muchacho joven que también se interesaba por esos temas. Y nuestra discusión de aquella comida versó sobre la oportunidad o no del desembarco en Normandía. Y fui un día, me interesó aquello tanto que fui buscando libros de Kafka, lo recuerdo muy bien. Y ojendo, se me cayó un libro, que era de Faulkner, se llamaba Mientras yo Agonizo. Y se cayó, cayó abierto. La página que cayó era una página casi en blanco que decía, Bardemann, mi madre es un pez. Me interesó, era un libro barato, de la editorial Santiago Rueda. Y esa es la historia, ¿qué es? Es la historia de una familia que transporta el cadáver de su madre a lo largo de un camino, padean un río. Y todos los miembros de la familia se van intercalando sus monólogos. Aquella página que decía, mi madre es un pez, me llamó tanto la atención que me lo llevé a casa y lo leí. Y lo leí en aquella noche, yo creo. Luego lo de menos fue la anécdota, lo de mi madre es un pez. Pero el libro me apasionó. Y encontré al poco tiempo, buscando en las mesas de Spasacalpe, la edición de santuario. Y leí santuario, entonces me dejó todavía. Y aquello fue subiendo, y fue subiendo. Y el libro de Faulkner que cabía en mis manos, no solo lo leía, lo estudiaba, lo geaba. Yo creo que aquel santuario de Faulkner que valía siete pesetas, de la Austral debí comprar, pues, cien ejemplares probablemente, para regalarlo a los amigos. Nadie lo leía, pero yo lo regalaba, yo. Era un verdadero propagandista. Recuerdo precisamente que el nombre de región me surgió de una lectura de un clásico latino. y no tenía en aquel momento presente el condado de Joaquín, la Pataufa. Yo lo hice porque me convenía mucho para escribir a mi antojo, que es lo que siempre me gusta. Esa es una novela que la hice en muchas fases. Yo creo que la primera, el esbozo de esa novela es en aquellos primeros años, cuando te digo, estaba estudiando la carrera de ingeniero. Pero luego, en los primeros años de profesión, estaba yo tan ocupado y tenía tanto trabajo en el campo que no pude escribir. Solo al cabo de ocho años, estando construyendo un pantano en el norte de España, en el noroeste, en la provincia de León, pues, tuve tiempo suficientemente, cantidad suficiente como para ponerme a escribir con una cierta asiduidad. Y entonces escribí volver a esa región con el horizonte que yo tenía ante los ojos en aquel momento, que era el horizonte de la vertiente leonesa de la cordillera cantábrica, en el río Porma. Era una región que me había atraído siempre mucho, muy inexplorada. Para mí, el haber andado por aquellos montes durante bastantes años, pues, había supuesto una experiencia muy inédita, porque yo había sido, pues, un joven educado en Madrid, que los veranos iba a San Sebastián o a Cataluña, pero yo no tenía experiencia de campo y de campo casi virgen. Y la vida en aquellos montes, pues, me llamó mucho la atención. Como no se trataba tampoco de calificarlos y darles nombres propios y dar el nombre del río Porma y del pueblo de Vegamián y del pueblo de tal, pues, y para poder fantasear y para poder colocar, pues, la guerra civil si me apetecía o podía colocar un hotel misterioso en otro punto, pues, le di, lo bauticé como me pareció. Yo diría que cuando tenes, cuando se tiene una fuente de inspiración muy concreta y muy circunstan, por decirlo así, a determinados locales, esa fuente te da para todo y no tienes necesidad de pasar a otras. Por decirlo así, toda la concepción, toda la concepción de Cervantes no tuvo por qué salir durante muchos años del personaje, del Quijote. Y ahí, ahí pudo volcar toda su experiencia. Lo mismo le pasó a Fogger con Joc Napataufa, lo mismo le pasó a Proust, lo mismo le pasa. Algunos críticos, pues, reducen este problema con la palabra microcosmos y se quedan muy tranquilos. Lo cierto es que al apoderarte de un ámbito, en ese ámbito, si tienes libertad de acción y si ese ámbito sigue suministrándote fuente de inspiración, en ese ámbito se puede poner todo. ¿Qué no se puede poner? El autor se crea un mundo propio por su propia condición de autor. O sea, escribir es una labor muy solitaria. Incluso el autor más dado a los media o más dado a frecuentar el público, la escritura siempre es una actividad solitaria. En el momento en que uno se pone en el ordenador o se pone a trabajar, está solo consigo mismo y con su universo. Y precisamente, esta soledad del escritor, esta profunda soledad del escritor, deriva en que crea su propio universo. Crea un universo a su alrededor. A veces una proposición deliberada. En el caso de Juan Benet, la creación del panorama geográfico histórico de región, como él la llamaba, fue una proposición, una actitud deliberada. Derivaba de William Faulkner, del condado de Jonathan Paffa, impronunciable condado de William Faulkner. En el caso de Juan Benet, fue una actitud deliberada. Crear ese espacio geográfico que él situaba en las montañas de León, en las conversaciones, en las montañas de León. Y, como digo, su actividad desarrollaba en ese espacio de la mitad. Pero yo creo que cualquier escritor acaba forzosamente creando su propio universo. Y que es un derivado de la soledad intrínseca del hecho de escribir. Con la edad, con el tiempo, uno se encuentra cómodo con ciertos ambientes, con ciertos personajes, que vuelven, unas veces con el mismo nombre, otras veces con nombres distintos. Pero, finalmente, cada doctor segrega ese universo. Porque era raro y extemporáneo. Y él quería estar en su isla. Igual que pasó con Faulkner, o con Rulfo, a su nivel, o con Marseille, con respecto al Guinardot, o a Barcelona. Su espacio era un lugar en el limbo. Un limbo lleno de tierra y de agua. Un limbo muy concreto, pero hecho de palabras y de una imaginación que no conocía obligaciones. Él escribía con... Hay un símbolo de él, yo creo. que es cuando inventa la máquina de escribir infinita. Yo creo que eso lo retrata. Él quería estar siempre en relación con la escritura. Como si la escritura fuera una manera de respiración metafórica. Por dos razones. Una, para no tener que releer nunca y apoyarme solo en la memoria. Incluso con todas las contradicciones que trajera a la memoria, con todas las repeticiones. Pero sin tener la pauta de lo escrito como correctivo y por decirlo así escribir de una manera una memoria muy natural. Y por otra, por una razón puramente mecánica ya de mis tics como escritor que me gusta acabar sin estar, por decirlo así, coaccionado por la dimensión del papel. Lo hice toda la novela así. Cuando la acabé o consideré que estaba terminada la desenrollé. Tenía ciento y pico metros. La extendí por el pasillo de la casa. La leí a cuatro patas. Y luego la pasé a folios. Y al editor. Y a la segunda, el segundo diseño. La segunda redacción fue ya la hice en folios normales y así se la di al editor. Él elude la censura con la única arma posible en un creador literario que no se quiere plegar a los inconvenientes de un régimen tan estricto y opresor con ingenio. Hay tres libros censurados ahí. Volverás a región, nunca llegarás a nada, el primero, y una meditación. Pero son frases censuradas, frases directas. En general vayan censuradas. Te diré. Muchas veces he venido a sospechar que aquella censura tenía talento literal. Porque cuando considere que había que quitarlas, considere que estaban bien quitadas. Pero nunca ha tenido grandes problemas. Y yo me reafirmo siempre en lo mismo. El individuo que quiere luchar contra la máquina del Estado y la censura es una máquina del Estado. En ese sentido, como él pone sus armas, siempre le gana. La máquina del Estado tiene unos métodos, pero esos métodos se los conoce. Y el individuo, para hacer un libro, esos métodos los puede burlar cuando quiere y como quiere. Yo creo que la cuestión del exilio para los intelectuales, para los autores españoles, no está correctamente planteada. Los escritores que se quedaron en España o que vivieron la posguerra española o el franquismo, tuvieron una vida muy rica y muy intensa. Me refiero a Benet, pero me refiero también a Barral, a Hortelano, a Viedma, a Ridruejo. Una experiencia distinta, pero intensa, como digo. Y en realidad, la generación mía, yo me exilé en 1969, nosotros ya veíamos el fin del franquismo. El franquismo no fue un periodo monolítico, era muy distinto el franquismo de los años 40, que yo no conocí, al franquismo de los años 60, que yo fui el que conocí y de hecho el franquismo del que yo me exilé. Eso era muy distinto. Pero la experiencia de un hombre como Juan Benet durante el franquismo no es para nada una experiencia pobre o empobrecedora. Es decir, de hecho, su obra literaria es una gran obra literaria y se fragua y se escribe en el ambiente de los años 50 y de los años 60. Mientras que autores que se exilaron y que tal, pues han dado obras mediocres. Creo que el exilio o la permanencia en España no afecta directamente a lo que es intrínseco a la persona que es el genio creador o el talento. Aquí nos vamos a engañar un poco más de lectores ya me gustaría tener, pero también se tienen sus compensaciones. A lo mejor los lectores si se forman como una masa anónima tienen muy poca gracia. Si los lectores siguen siendo unos lectores muy individualizados que te dan su opinión muy personal y que no se constituyen como el gran público pues está muy bien. Lo que pasa es que debo tener 300 lectores y si pudiera tener mil pues me sentiría mucho más a gusto. Ah, ya tener 100.000 no. Eso debe ser muy aburrido. Protesto de la inexistencia de lectores ingenuos que van al libro sin otro interés que el de Seconel. De la misma manera que yo me divierto escribiéndolos creo que el lector al que yo aspiro es un lector que debería divertirse leyéndolos y no este lector que lo que hace de la mano de los críticos y de los profesores e incluso de los estudiantes es sacar provecho de ellos provecho digamos de carácter profesional. Lo que tiene es una complicación su lectura que no deja indiferente más de todos conocidos que es un escritor minoritario por culpa de esa dificultad. Eso es un trago que hay que echar voluntad para vencer y cuando fuerzas la máquina y lo consigues pues te da una recompensa que cualquier otro tipo de literatura es difícil que te dé. el pensamiento que se destila ahí la filosofía los puntos de vista el arte el cuidado con que están hechas esas novelas no son habituales. El estilo de Benet no era complicado lo único que exigía Benet o el estilo de Benet era que lo leyeran de modo que hay mucho tópico al respecto es como es difícil leer a Proust no es difícil sobre todo si no empiezas Benet tenía un estilo propio que es digamos un estilo que será clásico ya es clásico y lo era en su tiempo Juan Benet es un autor de muy difícil lectura eso es un dato básico de entrada lo mismo que hay pintores de difícil acceso y esto también es un dato básico de entrada yo pienso en 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 libros como el Finnegan's Wake de James Joyce que es prácticamente elegible incluso para personas que estamos acostumbrados a manejarnos dentro de un mundo un poco astruso de la literatura de experimental pero del mismo modo en Benet tiene libros prácticamente elegibles muy difíciles de leer eso no impide una cosa muy curiosa que sucede con cualquier libro de Benet que si usted le abre una página cualquiera enseguida percibe la potencia de la escritura y no solo la potencia sino una especie de profunda sinceridad de profunda autenticidad en la escritura como digo esta es la la gran virtud y el gran talento de Benet luego hay libros más accesibles o que o que por alguna razón a mí me resultaban más entrañables siempre que me preguntan por por Juan yo doy una meditación la novela de una meditación para hacer unas grandes novelas del siglo XX español una gran novela universal yo la he leído varias veces un libro se puede abrir en cualquier página leer dos o tres páginas y quedar impresionado por por el talento del autor otras veces se menciona el libro del otoño en Madrid años 50 un librito pues muy entrañable de las experiencias de aquel de aquel Madrid pero que es un libro pues menor en la obra de Juan es quizá el más difundido precisamente por la facilidad de lectura entonces la dificultad inherente a Juan yo no haría ni animaría ni desanimaría a nadie a leerlo a Juan le importaba un rámano incluso el animar o el desanimar a nadie a que le leyera en realidad estas cosas es como uno tiene unas preferencias otro tiene otras preferencias uno tiene una capacidad de comprensión de la física cuántica y otro pues se queda en los quebrados yo quiero decir que estas son cosas muy personales y libros difíciles que aportan enormemente a la persona y libros fáciles que también aportan enormemente a la persona creo que estas cosas las resuelve el lector es muy interesante compararlo con la pintura o compararlo con la música es decir hay autores que facilitan las cosas y autores que no facilitan absoluto las cosas y estos autores son aquellos que William Grant decía que son autores que hay que merecerlos entonces que nos quedaremos con eso con que Juan Benet es uno de los autores a los que hay que merecerse el lector tiene que ir con la niebla puesta para leer a Benet ya tienes que ir dispuesto a la niebla porque si tú vas creyendo que te vas a encontrar con la claridad de Azorín vas dado pero si tú no eres capaz de entrar en la atmósfera de Benet es que quizá no podrías entrar tampoco en la de Faulner o en la de Rulfo cuando tú empiezas a leer Pedro Páramo dices esto es ¿verdad? esto es pasaba con Conqueiro es decir tienes que entrar en la atmósfera y esperar la atmósfera porque la atmósfera es un ejercicio la atmósfera literaria requiere un ejercicio yo he vivido la ruina muy desde niño y como consecuencia de la guerra civil o como consecuencia de circunstancias familiares pero la ruina el decaimiento de 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 los seres físicos y espirituales que había a mi alrededor pues lo he estado viviendo y en cierto modo eso me ha llamado más la atención que cualquier otro fenómeno de la vida social ¿por qué? pues no lo sé lo cierto es que si veo una casa abandonada pues con el jardín deshecho la verja tumbada las tejas rotas las balaustradas del del balcón oxidadas las persianas rotas eso me llama más la atención que un chalé recién construido incluso un chalé diseñado por un buen arquitecto para lo segundo tengo una comprensión más rápida más limitada y me deja menos sabor en la boca para lo primero para esa casa abandonada me estaría horas y horas mirándola y tratando de descifrar qué pasa allí y qué pasó y qué puede pasar todavía y si habrá algún habitante misterioso y si habrá una señora que le descorre una cortina y mira hacia la calle y si habrá un habitante que le descorre una cortina